¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor, necesitamos ayuda! ¿Qué ha pasado? Nos han secuestrado. Ha llamado a mi amiga y a mi madre, necesitamos ayuda. Estamos en la viña de un padre que nos salve a hablar, por favor. Enseguida, vamos allá. Tranquilízate. Vale, muchas gracias. Adiós. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Qué te ha pasado! Tranquilízate. Tranquilízate, tranquilízate. A ver, ¿me puedes describir cómo era su cara? Llevaba... es que llevaba un par de montañas. No lo he podido mover. ¡Alto va! Un poquito alto. Tranquilízate, que se queda abajo. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me puedo mover! ¡Vamos! ¡Mir, está acá! ¡Mir, está acá! ¡Y allí no lo desatamos! ¡Trae! ¡Que me he cruzado por ahí! ¡Los brazos ya están! ¡Los pies! ¿Puedes tú ir por allí? ¡Mir, pie por favor! ¡Seguro que no estás herida! ¡Levanta! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ay, ya no salí! Hay que... Hay que hacer ruido para que no nos encuentren. ¡Ay! ¡Chica! ¡Para, para! ¡ million! ¡Hasta la próxima! ¡Bueno! Gracias por ver el video